No, no viene casi mucho turismo ahora. Ahora me voy para las vacaciones de julio, no sé, veremos, si no... ¿Y esta es la primera vez que pasa? Sí, la primera vez, sí. Claro, usted lleva 18 años acá en la plaza, ¿no? Sí, sí. ¿Eso de los motivos decían es que está cerrado el camino a la Arreglante del Diablo? La verdad que eso sí. Decían que iban a arreglar, no sé si estarán arreglando ya para el camino, para la Arreglante del Diablo. ¿Está sin arreglar por el momento? Sí. De hecho es que ya van a arreglar, no sé cuánto van a arreglar, no sé. ¿Pero viene mucho turismo por el tema de la Arreglante del Diablo? Sí, viene mucho, viene, sí. Por la Arreglante del Diablo sí venía mucha gente. Ahora no, no viene por el tema de la Arreglante del Diablo, calle, sí. Eso nada más.